Un trabajo conjunto entre el municipio de Paraná y el gobierno provincial para hacer de Paraná una Paraná activa, reactivar eventos como el de hoy en donde nos visitan en este encuentro regional de distintos lugares del país también es una oportunidad para posicionarnos, para mostrarnos y también para aprender. Creo que tenemos por delante un gran desafío que es planificar la reactivación del sector. El turismo de convenciones es una actividad económica que está prioritaria en nuestra gestión y bueno, también está dentro de nuestra gestión la diversificación del perfil productivo de la ciudad. Así que bueno, vamos a trabajar en conjunto como lo venimos haciendo desde el primer día con el Empatur, con el Buró, con el gobierno provincial para mostrar lo lindo que está Paraná y vamos a seguir invirtiendo para que cada vez las personas que vengan quieran volver porque encontrar una ciudad sana, segura, ordenada y cuidada ambientalmente. Es un evento muy importante que se está desarrollando en la ciudad de Paraná y que tiene que ver con este encuentro de eventos en turismo, en convenciones que es un sector que dentro del más castigado que ha sido el turismo este ha sido el que más ha sufrido porque claramente no se realizaron eventos y convenciones y en nuestra provincia que fue una política de Estado poder construir centros de convenciones como esta donde estamos presentes, que desarrollan un nicho del turismo que es justamente el turismo de reuniones y eventos que genera, por supuesto, afluencia de otro sector turístico quizás no tan tradicional pero que viene creciendo sostenidamente en el mundo y en nuestro país. Este aporte que son 500 mil pesos para cada uno de los buró, la contraprestación es saber cuáles son los eventos deportivos que tenemos en la Argentina para potenciarlos y hacer de eso una marca país. Argentina tiene que consolidarse a nivel nacional y en el mundo por los eventos deportivos que sabemos que generan una reactivación importante y que hacen una visibilidad enorme de los recursos que tenemos, tanto los atractivos como lo decía el gobernador, estando acá en Paraná con esta vista increíble, trabajando conjuntamente la nación, la provincia con el municipio.